La audiencia de prisión preventiva empezó con una hora de retraso, mientras en el exterior de la sede del Poder Judicial de la urbanización Natacha Alta, los familiares y amigos de los 21 detenidos exigían su pronta liberación, a la vez que denunciaban abuso de autoridad. En la sala, el fiscal de casos complejos, William Rabanal, informó que en la ampliación de la detención preliminar había obtenido nuevas evidencias para incriminar a los detenidos en los delitos de extorsión, homicidio y lavado de activos, gracias a escuchas telefónicas, levantamiento del secreto bancario y declaración de testigos claves, como en una en la que se detalla cómo es que se maquinó el asesinato de un empresario de señal por cable. La titular del juzgado de investigación preparatoria de Virú dispuso la suspensión de la audiencia para las 7 de la mañana del jueves 16 de octubre, porque la fiscalía no había alcanzado las nuevas evidencias a la defensa. Un contingente policial de la UCE formó un cordón de seguridad para controlar a los protestantes, entre ellos los familiares de Víctor Félix Hernández Arenas, alias Víctor O. El Padrino, exalcalde de Chao y sindicado como uno de los cabecillas de los Cagaleche, y cuya función, según la fiscalía, habría sido cobrar cupos y usurpación de terrenos. ¿A usted no le intervinieron por posesión de una AKM? Sí, ¿tú trabajas? Para la asociación de Valle de Dios. ¿O sea, trabajas para Víctor Hernández? ¿Habla? Claro, él lo monitorea todo, claro. ¿Él administra todo? Sí. ¿O sea, tú trabajas para él? Yo soy trabajador, simplemente un trabajador nada más. Yo soy trabajador, simplemente un trabajador nada más.